¿Qué es el módulo de Stencil? ¿Qué es el módulo de Stencil? Siempre trabajé con módulos con Stencil, haciendo una plantilla y repitiendo ese módulo con variaciones. Acá hice un dibujo que era una idea que tenía de un Mondrian redondo, que al repetirlo varias veces y cambiando los colores iba armando como otra forma un poco espontánea. Tiene esa cosa más orgánica, ¿no? Y los planos se interceptan y logran sostenerse a sí mismos. Los planos cruzados hacen como de pie. Hacen una forma como de pie de adaptación. Es una idea que yo un poco trabajo a partir de la escenografía, pero mi idea no es hacer un efecto visual escenográfico, sino llevar la pintura como a la vida, digamos. Que la gente la pueda recorrer y experimentarla como una cosa vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!